Familia, noticia de última hora y ahora tenemos más sorpresas en vez de mejorar, desmejoran. El régimen del dicta le va a bajar unos sueldos a ciertos empleados de PDVSA, en este caso los jubilados. Pero la sorpresa es lo que cobran y ahora lo que les va a bajar el sueldo. Ojo familia, porque el detalle está en que ahora se van a sumar los jubilados de PDVSA. Me imagino a las salidas, a las marchas. Yo les digo algo, lo que vamos a hablar les voy a comentar acerca de esta noticia muy interesante por lo que ganaban estos señores. Porque el día 26 el día de ayer firmaron un acuerdo para no mejorar, bajar. O sea, van la ley que dice que no se puede desmejorar los sueldos, desmejorarse o mantenerse en el caso de los pensionados y jubilados de nuestra nación. Bajó, sí, bajó totalmente. Pero la noticia es la siguiente. Muy atentos, escúchala toda porque es interesante lo que estos profesionales, ex trabajadores de petróleo de PDVSA, ganaban. Ahora van a ganar menos, según este informativo. El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, dice que Petróleos de Venezuela PDVSA firmó el jueves 26 de enero un acuerdo que disminuirá el ingreso salarial de los jubilados de la empresa estatal. Ojo, que estos jubilados, hay que tener algo en cuenta, no habían salido a decir nada y ahora les bajan el sueldo, la pensión en este caso. Primero quiero que aclaremos algo. En cuanto está hoy, a la hora que me estén escuchando entre hoy y mañana, el petro fantástico imaginario del dicta Miraflores. Primero vamos a averiguar que es el siguiente. El precio en Bolívar es de 1.153, para la compra. Estamos hablando de la compra de lo que sería el petro. Ojo, y lo interesante es lo que los señores jubilados recibían cuatro petros. Estamos hablando de más de 4.000 bolívares, mucho más de 4.000 bolívares, que si sacamos las cuentas a dólares, un promedio entre 219, 210 dólares, 225 dólares. Para que tengamos una idea, esa es la pensión de los jubilados de PDVSA. Cambió a 150 dólares. Sí, que ahora se les va a dar eso. Su equivalente en bolívares, obviamente. Según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Aseguró que esto representa una disminución en el pago de 90 dólares, de lo que estamos hablando, 220, 230, que era el original, ahora a 150, por jubilado al mes, lo que en total sería más de 3 millones de dólares. Este acuerdo habría sido firmado durante un encuentro entre Pedro Rafael Teyechea, presidente de PDVSA, y la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera Nacional, que se llevó a cabo el jueves. Hoy recibimos con especial efecto a nuestra Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera Nacional. Cuenten con el apoyo de nosotros y nuestros líderes. El dicta Miraflores, Delsi Rodríguez y Tareguela Isami escribieron en sus cuentas. Hace algunas semanas se difundió en redes sociales que PDVSA aprobó un bono de 150 dólares para todos sus trabajadores activos y jubilados. Sin embargo, el personal señaló que en ningún momento recibieron dicho pago. El dicta, como siempre, con sus cuentos fantásticos y sus maravillas, como Pinocho, observamos que no cumple ni años, designó a Teyechea para liderar la estatal petrolera a principios de enero para sustituir a Azdrúbal Chávez, quien desde abril del 2020 estaba al frente de la compañía. Ahora, ¿cómo la ven ustedes? Ustedes que todos lo saben, que todos me lo comentan, ¿qué creen con respecto a esta noticia? Está interesante, ¿verdad? Llama la atención en muchos aspectos y eso te lo tenía que compartir a estas horas del día. Tú que todos lo sabes, tú que todos me lo comentan, me lo puedes dejar en tus comentarios. Gracias por compartir, por multiplicar y extender, por llegar a este punto, por ser parte de esta hermosa familia, por unirte todos los días a este llamado a libertad y la frase del momento, en la siguiente, por muy complicada que sea la situación, no olvides que tú tienes grandeza en ti y que nada te puede detener mientras creas en ti misma o en ti mismo. Yo te repito mucho esto, hay grandeza y cuando está la grandeza, nada te detiene y cuando nada te detiene, eres capaz de hacer las cosas que siempre has soñado. Por eso, cree en ti misma y cree en ti mismo y verás grandes cambios. Comparte, multiplique, extiende un abrazo y hasta una próxima.